Chicos, bienvenidos al final de la séptima temporada del modo carrera con el Real Madrid Hoy va a ser el final, dure lo que dure, va a ser hoy el final Nos queda la Champions, sinceramente nos queda la Champions porque la Liga hasta ya ganada Queda algún que otro partido por ahí, pero bueno, lo importante es ese semifinal que tenemos contra el PSG Y una hipotética final que podríamos tener en caso de ganar Eso es lo importante, eso es en lo que nos vamos a centrar en el día de hoy Aparte de eso en Liga, pues están el Getafe, Betis, Eibar, Almería y Sevilla De todos estos el único en Europa es el Almería, ni Sevilla ni Betis, el Almería Sorprendente, pero la realidad es esa Comenzamos contra el PSG Sinceramente, yo lo voy a perder mucho tiempo, vamos a lo que vamos tío Vamos a ganar al PSG Venimos a hacer dos eliminatorias realmente buenas contra el Dortmund, al que le vinimos 7, al Lille 10 En el global, quiero decir, evidentemente Y ahora al PSG Confío en que podamos ganar Confío en que podamos ganar No me parece el más problemático de los que había Yo creo que el Atlético de Madrid podría haber molestado bastante más Pero bueno, a ver, el PSG está aquí por méritos propios Dinero no les falta para fichar grandes jugadores Y eso hay que tenerlo también en cuenta No voy a cambiar a nadie, estamos todos bien Y ahí está el once del PSG con Don Anuma en la portería Dalot, Marquinhos, Luis Felipe, Gómez No sé quién es Gómez Bellingham, Raskin, Razzic Jota, Espósito y de la Vega Tiene cositas de Paris Saint Germain Tiene grandes jugadores Pero Somos mejores Somos mejores Y tenemos que ganar Este partido Vamos en el Bernabéu Ojo que esta alineatoria se decidirá en París Comienza en el Bernabéu Donde no podemos fallar Venga, vamos Vamos Ahí está, de derecha a izquierda El balón para Mbappé El uno cero Vamos Kylian Mbappé Parece que quiere tener la alineatoria Que quiere liarla contra su ex equipo Vámonos Federico Valverde con Hendricks 3 a 0 en la primera parte No va a ser el Paris Saint Germain Nuestro Verdugo No va a ser el equipo que nos eche No va a ser nuestro mayor rival en esta Champions Lo será, entiendo el finalista Que ya veremos quién es Queda mucha alineatoria Es cierto, pero vamos Después de meterle 3 en la primera parte Tendríamos que liarla muchísimo Para que se complicase Vámonos Ha sido el Rafa ahora Otro ex del Paris Saint Germain El que firma el cuarto Vamos Que golazo de Vinicius Como lo ha cruzado Chicos Estamos 5 a 0 Nada chicos Gol de cubo Gol de cubo 6 a 0 Hemos destruido al equipo de Qatar Hemos destruido los petrodólares En la Champions Madre mía Madre mía Que destrozo Que destrozo Por favor Por favor Les hemos metido 6 Al nivel del Lille Al nivel del Lille Les hemos metido lo mismo que al Lille No han sido capaces de tirarnos un tiro Destrucción absoluta del equipo de Qatar Madre mía Madre mía Se han ido calentitos para París de vuelta Se han ido calentitos de vuelta a París Madre mía chicos Madre mía Maravilloso Me alegro Me alegro muchísimo Me alegro muchísimo de esto que hemos conseguido Para casa tío Para casa Para casa calentitos Tío Para casa calentitos Joder Claro que sí Que maravilla por favor Que maravilla de eliminatoria Que hemos hecho Bueno de eliminatoria De partido de ida Que es que la eliminatoria no ha terminado Que queda todavía la vuelta A ver No creo que podamos hacer ya Mucho más que esto Que le hemos metido 6 No sé Ya el objetivo pues será Yo que sé Ganar también allí No sé si Ser tan ambiciosos Como ir a por los 10 Como con el Lille Pero Ganar allí Es el objetivo ya Para redondear la eliminatoria Y ya para redondear la temporada Del todo También estaría muy bien No perder Ni uno de los 5 partidos Que nos quedan en Liga Eso estaría muy bien Sería muy bonito Hacer una Liga invictos Sería muy bonito Para esta séptima temporada Podremos hacerlo Vamos a confiar Vamos a confiar Vamos a confiar en que sí A ver Estoy pensando En rotar a algunos jugadores Para el partido Para el partido siguiente Vale Cubo, Camavinga, Gasemiro, Rodrigo Un poquito de movimiento En el 11 Para enfrentarnos al Getafe Ojo En simulación rápida No voy a jugar ningún partido hoy Porque ya es suficientemente largo Va a ser probablemente el episodio Simulación rápida Contra el Getafe Chicos En casa No podemos perder ¿Vale? No podemos perder Real Madrid-Getafe Vienen a jodernos Este partido era para ganarlo Seguro Ebner No sé quién es Ebner Ha hecho un doblete Y ha fallado un penalti Increíble Y Mbappé ha hecho un doblete Hemos tirado el doble de tiros Y hemos empatado dos Ojo que el juego Nos acaba de hacer empatar Yo no sé si el primer partido Que empatamos en la segunda vuelta Creo que es el primer partido Que no ganamos En la segunda vuelta El juego Nos va a complicar La liga invicta Nos lo va a complicar Nos lo va a complicar Bueno, haremos lo que podamos Haremos lo que podamos Quedan cuatro partidos Cuatro finales Por esa liga De De 100 puntos seguro Pero invicta también Si es posible Vamos al partido Contra el PSG De vuelta Evidentemente No vamos a verlo completo Porque luego Le hemos metido seis Es como Vale No nos estamos jugando nada Veremos completa ya la final A la que vamos a llegar 100% ¿Hay algo que pueda cambiar? No, es que no hay nada Tío Que le hemos metido seis Que le hemos metido seis ¿Está la eliminatoria abierta? No No, no está abierta No nos van a meter siete No nos van a meter siete Habéis tenido unas actuaciones Impresionantes últimamente ¿Puede el equipo mantener este nivel? Sí, claro que puede mantener el nivel Sí, sí podemos mantener el nivel Porque somos los mejores del mundo Sí Sí A ver, el partido de vuelta No sé A ver Algo cambiarán ellos Supongo Han cambiado algo en el once No sé Maluma, Dalot, Marquinhos Max Arons de central Luis Felipe de central izquierdo De lateral izquierdo, perdón Bellingham Berratti que no ha jugado antes Y Raskin De la Vega Yota Espósito Creo que Que está Arons y Luis Felipe ¿No? Luis Felipe antes estaba de central Si no me equivoco Antes de lateral izquierdo Ha estado un tal Gómez Yo que sé Como mucho que Luis Felipe de lateral izquierdo Sea el mejor del mundo Pero vamos que Que me sorprendería Y Max Arons de central No sé qué nivel va a ofrecer Pero es que Mbappé va a reventar Al que se encuentre delante Y Holland va a reventar Al que se encuentre delante Y Vinicius Pues también Y vamos a reventar Al Paris Saint Germain En París Ese es el objetivo De este partido de vuelta De la semifinal de la Champions Que no es tan épico Porque le hemos montado seis en la ida Pues Llegó el primero Siete El eliminatorio Pero Solan con Vinicius ¿Cómo juega este equipo? Solan abierto para Vinicius Ha puesto el centro para Hendricks Que ha marcado el tercero A puerta vacía Vámonos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Marcó Vinicius Su doblete Marcamos el décimo De la eliminatoria Estamos reventando Al equipo de Qatar Yo estoy ahora mismo Yo que sé Que voy a pegar Volteretas aquí De verdad Chicos Se acabó La eliminatoria Qatar Cero Mejor club de fútbol De la historia Diez No hay nada más que decir No han tirado un tiro En toda la eliminatoria No han tirado un tiro En toda la eliminatoria Y encima el Inter Se carga al Atlético Voy a tener que llegar yo A enseñarle al Inter Bueno A enseñarle a los equipos españoles Cómo se gana el Inter de Milano El Inter se ha cargado Al Barça Y al Atlético Un Barça Que va a acabar en Liga A treinta puntos Ahora mismo a veintiocho A treinta puntos Un Atlético de Madrid Que va a acabar Casi a veinte puntos Eh Qué temporada Qué temporada estamos viviendo Es una de las mejores temporadas Y mira que Van siete Están en la séptima Y las ha habido muy buenas Pero esta está siendo Una de las mejores temporadas Clarísimo Clarísimo Que esto está siendo Una de las mejores Bueno Me voy a cargar a Vinicius Para este partido Es contra el Betis Vamos a ir en simulación rápida Y Vale 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 Mbappé ha fallado un penalti Maravilloso Mbappé marca otros dos goles Tío Le ha metido dos antes a Al Getafe Le mete dos ahora al Betis Mbappé está ahora mismo En modo diablo De verdad tío Mi equipo Es puro Real Madrid Tío Es escuchar La musiqueta De la Champions Es ver que hay un partido de Champions Y se vuelven absolutamente locos Qué goleadas Qué partidos en la Champions Brutal Bueno Vamos a hacer algún Que otro cambio Para este partido Mbappé Joder Es que Mbappé viene con una racha Que como para quitarlo del campo ¿Sabes? No No voy a quitar a Mbappé Iba a moverlo Pero es que no 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 ¿Cómo voy a quitar a Mbappé? ¿Cómo se me ocurriría a mí Quitar a Mbappé? Voy a quitar a Rivera Vamos a poner a Camavinga Chicos En el campo Tuvo por Hendricks Y Palante Partido contra el Eibar En Ipurua Yo lo único que pido es no perder Yo lo único que pido es no perder Y mantener Esa liga invicta Si puede ser Eibar Real Madrid Oye tío Oye Me marca dos goles el Getafe Me marca un gol el Betis Me marca ahora otros dos el Eibar Me estáis tocando los huevos Me estáis tocando los huevos La verdad Esto en simulación visual Esto es un 0-6 contra el Eibar Me estáis tocando los huevos Con estos empates últimos Me estáis tocando los huevos Porque el Atlético de repente Pues se me ha puesto a 15 El Barça a 26 Me tocais los huevos Me tocais los huevos La verdad Me tocais los huevos Me ha quedado goles el Getafe Y los goles el Eibar En serio En fin Vamos a enfrentarnos a la Almería Este en visual Y bueno Pues mira Despedida para La despedida para muchos suplentes Porque quedan dos partidos de liga Este y otro Que será contra el Sevilla Y la final de la Champions Despedida para Despedida para muchos de los jugadores ¿No? Despedida para Roques Rodrigo Cubo Bueno La mayoría de suplentes La mayoría de suplentes Casemiro también ¿Vamos en casa? ¿Vamos en casa? ¿Vamos en casa? Último partido de Casemiro En el Bernabéu Último partido de Casemiro En el Bernabéu Y no sé qué más Bueno Álvaro y Cárdenas Y estos Bueno Tampoco Tampoco vengáis muy arriba Os voy a llevar convocados Y tal Igual os doy minutos después Pero Vamos a ir con un once Competitivo A dar la última exhibición En el Santiago Bernabéu Chicos Real Madrid Almería Lo vemos ya en visual Bueno Pues porque toca Para Que no nos marquen dos goles Para ganar el partido Y asegurar los 100 puntos Vamos a disfrutar Del último partido De liga Pues ya está Tío Ha cortado un pase Rodrigo Balón parado al verde Gol de Federico No está siendo nuestro mejor partido Pero estamos ganando Para perderle invicto Almería tendría que hacernos dos goles No va a ocurrir Tiempo de descuento Vamos a secar ese balón de ahí Por favor Vamos a secar ese balón de ahí El tiempo está más que cumplido Van casi Casi dos minutos extra Por favor Podemos pitar el final Podemos pitar el final Gracias Venga Pitamos el final Venga Pitamos el final Es hora Ya es hora de pitar el final Chicos 1-0 La verdad que el partido ha sido muy flojo Pero es que tampoco necesitábamos más Victoria Tres puntitos 101 puntos en liga Y estamos a un partido Estamos a un partido De la liga invicta No vayamos a hacer el pecho frío De verdad lo pido No vayamos a hacer el pecho frío Por cierto Por aquí por Ángel Cano Oferta de 4.900.000 de Osasuna Me parece muy buena oferta ¿Cuánto está cobrando? Está cobrando 10.000 Le pagará 10.000 Osasuna Complicado eso Iván Cárdenas Y Enrique Valverde ¿Qué os pasa? Hijo ¿Qué os pasa? Enrique Valverde Adiós Y el otro No sé qué Cárdenas 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 Iván Cárdenas Adiós Adiós Os dedicáis a otra profesión Aquí no os quiero molestando Chicos Partido contra Sevilla Para acabar la liga Y después de eso La final de la Champions Las preguntas comenzarán Eh ¿Ganaréis esta vez? En la anterior empatamos Dice ahí No hagamos el pecho frío ¿Vale? 37 jornadas invictos No vayamos a hacer el pecho frío Por favor Por favor lo digo Un empate si queréis Venga Y Sports Yo sé que a ti te gusta molestarme Un empate si quieres Pero que no me vaya a ganar el Sevilla Que no me vaya a ganar el Sevilla Por mucho piz Juan que sea Y por mucha historia que tú quieras contarme aquí Bueno Valverde se pierde el partido Chicos Perdemos No va a jugar Federico Valverde Chicos Perdemos Chicos perdemos Ya en serio Hay algo en juego El Leganés se va para segunda Athletic Club Rayo Aicano 32 puntos Celta 35 Hostias El Athletic se va para segunda Se enfrenta al Getafe en casa El Rayo se enfrenta En casa al Granada Y el Celta Finalista de Copa Juega fuera contra Leibar Claro Ya ahí en combinaciones de puntos Ya ahí pueden pasar un montón de cosas Que yo no conozco Ni voy a ponerme a mirar Pero Igual puede descender el Celta todavía Probablemente pueda descender el Celta todavía Pero entre Rayo Aicano Athletic Club y Celta Van a descender dos Y ahí van a descender dos De esos tres Es decir Que como mínimo O Celta finalista de Copa O el Athletic Club Que nunca ha descendido Va a descender Que ya sería Noticia importante Y por arriba ¿Qué tenemos? Por arriba El Levante De nuevo parece que se puede meter En plaza europea Pero ojo Ojo porque la séptima plaza Está completamente abierta Bueno está abierta Hasta el Getafe Hasta el Getafe Que es un décimo Todavía está luchando por eso El Betis fuera de Europa Otra vez Malo Malo eso para el Betis La Real Que viene de estar jugando Champions Va a tener que Subar Para entrar en Europa A ver Por arriba Plaza Champions Tres decididas Queda la cuarta Donde está el Valencia 61 votos El Mallorca 59 Y el Valencia Juega afuera Contra el Atlético de Madrid El Mallorca afuera Contra el Almería Ojo porque el Mallorca Se puede meter en Champions Sería Sería una locura eso Bueno Una plaza Europa League Quedará para uno de esos equipos Y después del Sevilla Al Getafe Se van a meter dos En Europa League Sevilla levanta Osasuna Bueno Perdón Uno en Europa League Otro en Conference League Hostia pues Interesante Interesante la última jornada Porque el Sevilla Puede quedarse fuera de Europa Si pierde contra nosotros Ojalá pierdan Así os lo digo Ojalá pierdan Voy a preparar una formación Sin malverde Que está sancionado Quítame esta Créame nuevos sistemas Sistema X Sistema X Sin Federico Valverde Con Eduardo Camavinga Ponemos por aquí a Cárdenas Por ejemplo Guardamos cambios Volvemos A entrar al partido Y a ver que A ver que hace el Sevilla Por favor Que no me gane Solo pido de verdad Que no me gane Lo único que voy a hacer Cambiar a Camavinga Con Varela de lado Titulares Los mejores jugadores Que tenemos chicos Eres Sánchez Pijuaga en la jornada 38 de liga Ganamos 1-3 Vámonos Liga Invicta chicos Más de 100 puntos No hemos perdido Ni un solo partido En liga Que locura Que locura chaval Ha marcado Holand Ha marcado Hendricks Ha marcado Rodrigo Rodrigo Morales Morales Se ha llevado Amarilla Morales Ex nuestro Se ha calentado Se ha calentado Con un ex compañero Y le ha sacado Tarjeta Bueno pues chicos Con esto terminamos La liga Santander Vamos a ver Vamos a ver como ha terminado La liga Santander En cuanto a A clasificación Quienes han acabado Descendiendo Quienes En Europa Rayo Becano Y Athletic Club A segunda El Athletic a segunda Inesperado El Sevilla Con la derrota Fuera de Europa Levante Sexto Y la Real Séptima Wow El Levante Con un empate No no Esto no La última jornada Es Esta de aquí Es la última jornada Eh Quienes estaban Por ahí en juego Osasuna ha empatado Si Osasuna hubiese ganado Si Osasuna hubiese ganado Se habría metido en Europa Pero ha empatado Atlético y Valencia Han empatado entre ellos El Mallorca No ha aprovechado eso Para ganar Si el Mallorca hubiese ganado Habría empatado A puntos con Valencia Yo ahí ya no sé Que habría ocurrido El Levante Ha ganado su partido Y ha asegurado Su clasificación El Levante ganando su partido Se aseguraba su clasificación El Eibar Ha palmado Contra el Celta F por el Eibar Que también Si hubiese ganado el Eibar Habría empatado Con la Real Sociedad Y yo ahí ya no sé Que habría pasado La Real ha ganado su partido Ha aprovechado el fallo De otros Y se ha acabado Metiendo en Europa Pues ahí está La clasificación Chicos Valencia y Mallorca Que a mitad de temporada Estaba en puestos europeos Eh Pues han acabado Consiguiendo puestos europeos Ahí está Ahí está chicos Eh Temporada 8 Bueno Para la temporada 8 Mejor dicho Real Madrid Atlético de Madrid Barça Eh Perdón Y Valencia Estarán en Champions En Europa League Tendremos Al Mallorca Y al Levante Ojo Levante Que ha jugado La Conference League Esta temporada La próxima temporada Jugará Europa League Y la Real Sociedad Que ha jugado Champions Y jugará Conference League La próxima Temporada ¿Cómo les ha ido A los españoles En competiciones europeas? Lo vamos a ver ahora Espérate Porque si avance yo ya Hasta el día de la final De la Champions Podremos ver Quien ha ganado Europa League Y Conference League Bueno Estadísticas por supuesto Lo veremos en cuanto acabe todo Veremos Haremos un repasito Estadístico General 5.200 por Ángel Kahn A ver No es el momento De estar negociando ofertas Pero a ver Si llega la oferta Pues habrá que negociarla Si queréis que os diga Tío Las ofertas han llegado Cuando llegan Ha llegado ahora No es el momento No es el momento Pero Habrá que negociar La salida de Ángel Kahn Hola Ángel Kahn ¿Qué tal? 6 millones ¿Sí o qué? No parece que vaya a subir Pero bueno Voy a pedir 5.500 Venga 5.500 Sí Vale Pues 5.500 por Ángel Kahn Ya solo queda Que Ososuna Esté dispuesto a pagar Ese salario Bien Avanza hasta el Sábado 27 de mayo Del 2028 Rodrigo quiere jugar Probablemente Saldrás Es el banquillo De titular De titular Rodrigo Lo siento Pero no ¿Qué ha ocurrido En las competiciones europeas? ¿Qué ha ocurrido En la Conference League? Dos Ando en Roma ¿Los españoles? Jugaba la Conference League En Levante Aquí lo veis Segundo clasificado En el Playoff Bueno Ya estamos viendo Que el Granada Acabó tercero En la Europa League Y por eso Está aquí En este Playoff Granada Pasó el Playoff Levante Pasó el Playoff En octavos Cayó el Granada Contra el Sporting Y cayó Levante Contra el Olimpídeo Bueno Pues en la Conference League No han llegado muy lejos Y en Europa League Había dos Y ya hemos visto Que uno acabó tercero Que se agra nada Y se fue a la Conference League En un grupo Con PSV Y Rangers Es que yo no sé Agra nada Como ha llegado hasta aquí Y después El otro español Era el Almería Segundo clasificado Ojo ese triple empate A 11 puntos Ojo ese triple empate A 11 puntos Almería Que llegó al Playoff Y cayó Contra una Juve Que fue tercera En La Champions Pues tampoco ha llegado Muy lejos Almería En la Europa League ¿Alguno español tercero? No No hay ningún español tercero En la Champions Pero el resto de españoles Pues ya los hemos visto El Barça Se lo ha cargado el Inter Al Atlético Se lo ha cargado El PSG Se lo ha cargado A la Real Sociedad Y al Atlético Se lo ha cargado El Inter también Se lo ha cargado el Inter también El Inter se ha cargado Al Atlético y al Barça Y el PSG Y al Barça 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 Pues me he cargado Al que se ha cargado A la Real Sociedad Y voy a intentar cargarme Al Inter de Milán En la final Que es el que ha eliminado Al Atlético y Barça Defendiendo el orgullo español En Europa ¿Alguna estrategia nueva Para el próximo partido? ¿Qué estrategia nueva? ¿Cómo me voy a poner yo A inventar en una final De la Champions? Esas cosas Dejas ser las a Guardiola Eso de inventar En finales de Champions Y que te salga mal Yo no voy a inventar nada Yo no he venido aquí A inventar el fútbol Yo he venido aquí A que mis jugadores Se luzcan En el partido Más importante De la temporada El partido Que nos puede Volver a encumbrar Un partido Que todo el mundo De verdad Está esperando Es la finalísima Chicos Hay que ganar No se permite Otra cosa Que no sea Ganar Este partido San Siro Joder Joder Es en San Siro En serio Es en el Estadio del Inter Estadio del Inter Ha tocado jugar Esta final de la Champions Real Madrid Inter de Milán Final de la Champions 2028 2028 que locura Comienza el partido Comienza la final Es nuestro momento Es nuestro momento Es el partido Más importante De la temporada No se permite Fallar aquí No se permite Fallar aquí Hay que llevarse esto Hay que llevarse esto Como sea Como sea Mira que balón Mira que balón Para Hendricks 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 Y lo ha hecho perfecto Y lo ha hecho perfecto Ojo que se meten A defender todos Estaba hasta Vinicius Ahí en la frontal Defendiendo Todos unidos Todos unidos En esta final Que ya estamos ganando Que ya estamos ganando Ojo Holand Holand Uy 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 El centro de Varela Ojo se remata Arriba El balón Para el Ivakovic Juega el Inter Tiene ahí Valverde Balón para Venecio Yone Venecio Se recorte Holand Con Hendricks Se han cambiado Los papeles En esta acción El belga Quien decía Ficha Fauden Habertsch El no se que Teníamos a Hendricks Por favor Confianza en Hendricks Que temporada la suya Veremos números Ahora después Pero ha sido increíble Y ya Solo con lo que ha hecho En esta final Asistencia y gol Es que realmente No le hace falta nada más Ha cumplido Su temporada es perfecta Ya está Da igual Da igual todo lo que haya hecho anteriormente Gol y asistencia A la final del estampios Buena recuperación de batalla Venga que esto no ha acabado Que esto no ha acabado Que llevamos dos Pero queremos más Viene MAPE Viene MAPE Viene MAPE Lo que ha salvado Oliwakovic Lo que ha salvado Oliwakovic Vale, vale, vale Vale, vale Esto lo tenemos controlado Pico lo tenemos controlado Lo tenemos controlado No, no No voy a venderos aquí la moto No voy a darle una emoción Que esto no tiene Esto lo tenemos controlado Esto lo tenemos controlado No ha acabado No ha acabado el partido Es evidente De repente el intro puede llegar En una de estas Y liarla Pero no debería No debería Cuidado Cuidado de ver aquí el portero Veis lo que hace Regalar el balón El portero fuera de la portería Vale, más o menos Podemos recuperarnos ¿Veis? Por eso Muchas veces esta temporada No he entrado cuando el portero Se ha ido al córner Porque más o menos después Hemos conseguido recomponer A pesar de regalar completamente El balón Y a puerta vacía Pero el otro día Que pasó con el Atlético Eso no Eso no se iba a permitir Bueno, el Inter Ha tenido una Que ha venido De regalar el balón Courtois ¿Vale? Porque es que si no Ni siquiera tienen ocasiones Vamos a ver Vamos a ver En la segunda parte Chicos Pero estamos ganando Ya con ese gol De Holland Ese gol también De Hendricks Y a ver Que nos ofrece Esta segunda mitad Valverde Lo ha tenido Ivankovic Ha salvado ya varias Ha salvado varias El portero del Inter de Milán Marella con Hendricks Vamos a ver Hendricks Que inventa al Belga Con Rivera Rivera con Hendricks De nuevo Valverde Ese balón rechazado Mbappé una vez Mbappé dos veces Córner Y sí, Córner Mbappé al lanzamiento No va a llegar nadie A primer palo Valverde Que va a recoger ese balón Es Rivera ahora Con Hendricks Hendricks Intenta pasar Corta la defensa Del Inter de Milán Que va a intentar ahora Contragolpear Sin éxito Sin éxito No, no Sin éxito Ya os digo yo Que sin éxito No, no Nada, nada, nada Ya esto no es contraataque Ya están atacando Un posicional Y gol Pues al final Sí tienen éxito Veis Al final Sí tienen éxito Al final Por bocazas Sí tienen éxito Gol del Autoro Martínez Se pone el Inter a un gol Teníamos esto Completamente controlado Pero Han marcado un gol Puede pasar Está en la final De la Champions Por algo Seguimos ganando Eso sí Viene Hendricks Uy, ese balón Mbappé Sí, lo tienen Libakovich Libakovich Tengo que decirte Que me estás Tocando los huevos Libakovich Tengo que decirte Que estás Tocándome los huevos Cubo y Rodrigo Al campo Correr de barrera No es bueno El balón ahora Mbappé Mbappé con Holland Es Valverde Valverde Busca el espacio Valverde Busca dónde filtrar Qué bien lo hace Con Rivera Que se había metido En fuera de juego Ojo, ese balón En largo Casi recuperando Acaba recuperando Rivera Es Valverde Con Asraf 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 Con Uy, ese balón Rechazado La caída de Holland El disparo Muy flojito Libakovich Que está siendo El mejor jugador Del Inter De lejos Posa apertura Cuidado Cuidado esta Cuidado esta Bien Rivera Bien Rivera Titular En todo este tramo Final de la temporada Después de la lesión De Mondi Chicos, nos lo vamos A llevar esto Nos lo vamos a llevar Esto Juega Cubo Cubo con Holland Cubo de nuevo Vamos a ver Cubo El japonés Que inventa Que bien ha hecho El espacio Para Varela Y Libakovich Que da vuelta a sacar Qué partido De Libakovich Por favor Chicos Minutos de honor Para Casemiro Una leyenda Por favor Casemiro No vayas a liarla Los cinco minutos Que quedan Casemiro por favor No vayas a liar Vaya presión De Rodrigo Tienen que sacar De puerta Los jugadores Del Inter Vakovich El largo Recuperamos El balón Es Valverde Valverde Vamos a ver Federico Con Holland Varela Con Cubo Holland 3 a 1 Chicos En el minuto 90 de partido Nos vamos a llevar La Champions League Frente al Inter De Milán De Milán Vengando Vengando a los equipos Españoles Wow Eh Qué temporada Qué temporada Vamos a esperar Acabe el partido Pero Eh Qué temporada Ha sido un honor Ser el entrenador De este equipo Chicos Ha sido un honor Ser el entrenador De este equipo El que entienda Entendió 3 a 1 Ganamos al Inter De Milán En la final De la Champions 2028 Otro título Más Otra temporada Más Que acaba Por todo Alto El título Con la competición Más importante Ganada Por nuestro equipo Chicos Wow Yo no sé cuántos van Tío Yo no sé cuántos van Ahí pone Ahí pone 4 ¿Pone 4 ahí? Yo no sé si Me ha parecido ver Que pone 4 Bueno 4 evidentemente No tiene Madre Madre Tiene 13 Tiene 13 13 más Todas las que hemos ganado Nosotros aquí Si no me equivoco Han sido las 6 Bueno Las 7 Eh Repaso Sí, sí Hemos ganado las 7 Hemos ganado las 7 Es que Es que hemos ganado 7 7 boletes Liga Champions Algún triplete ha habido Evidentemente Pero ese es Espectacular Realmente Si el Madrid Tiene 13 A 6 19 Deberían llevar Un parche con 19 No con 4 No sé por qué Parche con 4 Y con esa es un 20 Es la vigésima Champions del Madrid La levanta Courtois Al cielo de Italia Al cielo de San Siro Wow Wow Chicos Ha sido Ha sido Ha sido Un placer Ha sido Un honor Ser el entrenador De este equipo Pero Vengo dándole vueltas Me estáis viendo Con la misma ropa Porque he grabado Todos estos episodios De seguido Vengo dándole vueltas Todo el día de hoy Que he estado jugando Este motocarrera Viendo la temporada Increíble Que hemos hecho Quizás el momento De decir adiós Quizás el momento De decir adiós A la serie Es que hemos acabado Por todo lo alto Sería Sería Acabar la serie Por todo lo alto Ganando otra vez La Champions Ganando la Copa También Ganando una liga Con más de 100 puntos E invictos Es que me parece que Si hay un momento Para dejar a la serie Es este No sé si No sé si va a acabar aquí No sé si va a acabar aquí En esa séptima temporada Pero de lo que no tengo dudas Es de que Sería un momento perfecto Sería un momento perfecto Veremos Tengo que Tengo que analizar yo Tengo que analizar yo Pero No sería un mal momento No sería un mal momento Para Que la serie acabe aquí Han sido Siete temporadas Espectaculares Pero es que esta última Me parece insuperable Es que me parece insuperable Creo que hemos perdido ¿Cuántos hemos perdido? ¿Un partido hemos perdido? Tres Tres partidos hemos perdido No lo recuerdo Contra el Barça La Supercopa Evidentemente En Liga No hemos perdido ninguna La Copa tampoco ¿Cuándo hemos perdido entonces? ¿A fue ese grupo de la Champions? ¿A fue ese grupo de la Champions? El grupo de la Champions tampoco perdimos ninguno Como no se ven en pretemporada Las otras dos derrotas que me estás contando aquí Ah, es que son en pretemporada Claro Hemos perdido un partido en toda la temporada Hemos perdido un partido en toda la temporada En la final de la Supercopa de España Contra el Barça A mí lo de esta temporada Me parece sinceramente Insuperable Y me parecería El final Perfecto Para una serie Histórica Y prácticamente perfecta Repito No sé si va a acabar aquí Pero Tengo que Tengo que analizarlo Vamos a ver chicos Bueno, espérate Aquí puedo ponerme la cámara Vamos a ver el desarrollo de los jugadores El Motos El Motos Venga, el Motos Bueno Courtois a sus 36 años Pues ya evidentemente Están en su declive Están en su Recta final Ojo al crecimiento de Tessier Para que pueda ser la alternativa A la portería Mundi Es que Descanse en paz Descanse en paz Mundi Con esa lesión de cruzado Chicos Militao ha seguido creciendo Delis ha seguido creciendo Casemiro Creo que no se va a retirar todavía Pero Se va del equipo Se retira del equipo Se va del equipo Al Shafo ha seguido con un crecimiento increíble Pedro Rivera Que casi se podría considerar ya Un titular Del equipo Moraes Con la tontería Pues ha ido creciendo No va a cambiar nunca de posición Pero bueno, ha ido creciendo Ahí está el tío Valverde El halcón El halcón Valverde Una locura Varela también Muy bien Camavinga es un grandísimo jugador Es un jugador que me encanta Me encanta Camavinga De verdad De verdad os lo digo Aunque perdí ese potencial Con esa lesión que tuvo en su momento Pero es un jugador que me encanta Me encanta No sé qué más tío Hendrix Asentado como titular Ahora veremos sus números Pero su temporada ha sido muy buena Ha sido muy buena Y ahora lo confirmaremos Hubo bastante mejor temporada Que la anterior también El cambio a media punta Le ha venido Perfecto Y el hecho de que no estuviese Asensio Y la competencia fuese Hendrix Hugo Y no hubiese tres jugadores Para esa posición Después no sé Qué más Rodrigo ha seguido creciendo Un muy buen suplente Rodrigo Goez Ni una palabra de más Siempre Agradeciendo los minutos que tiene Un jugador increíble Mbappé ha llegado a 99 de media Ahí me pone una barra De 99-99 Bueno, este tío ya Yo no sé a qué va a llegar Más Y no sé qué más ver Por aquí Vinicius Vinicius Que ha tenido una buena temporada Vinicius Yo creo que ha llegado a 20 goles Ha hecho doble figura seguro Y ha superado yo creo 20 goles No sé qué más Roques También muy buena temporada De Roques Muy buena temporada de Roques Mejor que la anterior Mejor que la anterior Y por último Bueno, Holland La bestia noruega La bestia noruega Con 97 de media Ahora sí Las estadísticas de la temporada Vamos a repasarlas por aquí Ya sin cámara Vamos a verlo todo Courtois 23 puertas a 0 En 49 partidos Está bastante bien Está bastante bien Son casi la mitad La mitad de los partidos Que ha jugado prácticamente Con puertas a 0 8 de 11 Rodrigo Bastos También Mejores cifras incluso Para el portugués Mondi Bueno, Mondi se quedó 29 partidos Por esa lesión que tuvo Pero bueno Estaba completando Una buena temporada Como siempre Militao Bueno Yo voy a decir Militao Un gol y una asistencia Son los números que ha dejado Le dije Ha dejado 0-0 Casemiro 21 partidos Ha jugado en su última temporada No está ni tan mal Una asistencia de gol Para el brasileño 6 para el marroquí Asaf Un gol también Que además fue Contra el Paris Saint-Germain En la Champions Gol importante 1-3 para Pedro Rivera Un jugador que Bueno pues también No llega mal al ataque Es verdad que quizá No son super cifras Ofensivas Son 4 goles generados Pero tío Yo creo que está bastante bien Ha jugado Muchísimos partidos A pie cambiado Y eso también Condiciona en ese Sentido Morales Ha dejado una asistencia 20 partidos ha jugado Morales No está nada mal El Alcón 48 goles generados En 49 partidos El Alcón Valverde Chicos El Alcón Valverde Espectacular Eh ¿Qué os voy a decir tío? La final de Copa del Rey Que hizo fue una Maldita locura 24 goles Y 24 asistencias Es centrocampista Por si no lo sabéis Es centrocampista Vale No sé Sin palabras 5-7 Nicolo Varela Bien Evidentemente Lejos de los números de Valverde Que es el que más se suelta Nando aquí Pero está bien Son buenos números Todo también lo son Los de Eduardo Camavinga 2-3 Ha jugado mucho De lateral izquierdo Esta temporada Camavinga Ante Ante La falta de recursos En mi plantilla Podríamos decir Pero muy bien Muy bien la temporada De Camavinga Chicos ¿Qué más? Pasamos ya a los jugadores Ofensivos 22-18 Yo dije Yo dije Hendricks Va a generar Más de 35 goles Chicos Hendricks Ha generado 40 goles 40 goles Además En 40 partidos Había que darle confianza Hendricks Era el sustituto ideal De Asensio Un jugador Que teníamos en plan Día Que lo habíamos probado Ya en partidos De máxima exigencia Y que había demostrado Que tenía nivel Para jugar aquí 40 goles generados Nuestro media punta Rafael Hendricks En 40 partidos Sale a gol generado Por partido Escándalo Hubo 28 cubos Es que yo sabía Que los números de cubos Eran muy buenos Que cubos había mejorado Claramente esta temporada Respecto a la anterior Y oye 14 goles Y 14 asistencias Chicos 28 goles generados Para cubos En 46 partidos Pero claro Muchos de suplentes Muchos de sus partidos Como suplentes Sigamos 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 Con Rodrigo Muy bien Rodrigo Muy bien Rodrigo Creo que es una de las mejores Temporadas de Rodrigo 11 goles Nuevas asistencias 20 goles generados Para él A punto de las dobles figuras Es que yo no sé Cuántos jugadores Hemos tenido Que han estado En las dobles figuras Ahora lo veremos Pero muy bien Rodrigo Goez Con esos 11 goles Nuevas asistencias Gran copa la suya Al final Su competición fetiche Pero también Oye 9 goles ha marcado en Liga 9 goles ha marcado en Liga De los 11 Joder De los 11 He metido 9 en Liga Es que Prácticamente todo Muy bien Muy bien Rodrigo Kilian 28 goles 14 asistencias Para él 42 goles generados Para el francés Una bestia Una bestia Que sobre todo En el trago final Ha empezado a marcar goles En la simulación rápida Que parecía eso No sé Una locura Aquí la tortuga ninja Kilian Mbappé 99 de media 42 goles generados La cura Ojo Menos que Valverde Sorprendentemente Menos que Valverde Seguimos Nos quedan las bestias Nos quedan Bueno ya hemos pasado Por una de las bestias Que es Mbappé Pero hay que ver A Vinicius Junior Más de 20 goles Yo lo había dicho Más de 20 goles Vinicius Junior 22 han sido finalmente 12 asistencias Para él 34 goles Generados Para el brasileño Que claro Teniendo en cuenta Con quien comparte delantera Pues es una locura Que haya marcado tanto Y que haya generado tantísimo O rey Vinicius No sé si es su temporada Más goleadora Esto ya Curiosidad Su temporada Más goleadora 14-15 Pues iba a ser esta No Hubo una con 27 Es verdad Tuvo una Tuvo una que fue una locura 27 Bueno Su segunda temporada Más goleadora Con 22 Muy bien Muy bien Vinicius Y el noruego ¿Qué? El noruego no sé Tío Viendo aquí 28-22 El noruego le he hecho 35 por lo menos 18 goles Han metido roques Bueno bueno Ahora hablamos en Holland ¿Vale? Pero 18 goles han metido En roques 18 chaval 8 goles en la copa 4 en champions Que están muy bien Y 6 en liga Muy bien tío Y 8 asistencias además 26 goles en roques En 28 partidos Muchos de suplente Muchos de suplente Muy bien Hostias No pensaba que hubiese Sabía que iba a abarcar Más de 10 seguro Y que iba a estar rondando Los 15 Yo pensaba que iba a estar Entre 10 y 15 Pero tío 18 goles roques Casi 20 goles El delantero suplente Que barbaridad Es que hemos metido 200 goles en esta temporada Es que hemos metido Ha sido una temporada De 200 goles Temporada más goleadora Eso seguro Eso seguro Vamos Os lo confirmo La anterior más goleadora Eran 190 200 goles Y ya para terminar Bueno Es que no sé qué deciros Es que no sé qué deciros Mirad los números en champions ¿Vale? En 11 partidos en champions Ha marcado 12 goles Y ha dado 16 asistencias Ha generado 28 goles En 11 partidos en la champions Este tío Este tío es otro nivel Este tío es otro nivel 34 goles 25 asistencias ¿Qué dices? ¿Qué dices tío? Es que son 59 goles generados Es que son 59 goles generados 59 Repito por si no os habéis enterado 59 Y sabéis una cosa No es su mejor temporada Es que no es su mejor temporada No es su mejor temporada Pero Es que es una locura Es una barbaridad Es una barbaridad Es una barbaridad Bueno Vamos a ver chicos Ya con la cámara puesta Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, ¿qué ha pasado aquí? El que más ha jugado Ha sido militado 54 partidos Hombre, se nota que hemos tenido Poca Poca competencia En ese puesto de central Sobre todo Desde que se fue Raúl Bastos Y poca competencia A los laterales Después de la lesión de Mondi Por eso 54 militado 50 Rivera Y ya purtó con 49 Aparece como el tercero También Valverde Porque tampoco ha habido Muchos centrocampistas Ha sido una temporada En la que hemos rotado menos Hemos tenido una plantilla Más corta Y hemos conseguido Mejores resultados Sorprendente Bueno, en cuanto a goles Evidentemente ha sido Jolanda con 34 Seguido de Mbappé 28 Valverde 24 Hendricks 22 Vinicius 22 Hemos tenido 5 jugadores Que han marcado Más de 20 goles Y uno que ha marcado Más de 30 Pero es que Roque Se ha quedado en 18 Es decir 6 jugadores Con más de 15 goles Es una locura Es una locura Es una locura, tío Y en asistencias Pues 25 Holland Máximo asistente Máximo goleador Máximo todo Valverde con 24 Es el segundo Hendricks con 18 Kubo 14 También Mbappé 14 Vinicius 12 Una locura, tío 6 jugadores Aquí lo veis 6 jugadores Con Doble figuras En goles Y asistencias Chicos Yo no sé si esto es el final De la serie Si lo es Muchísimas gracias Por haberme acompañado Todo este tiempo Si no lo es Tendréis dentro de poco Un episodio con el Real España ¿Sabes? Tendréis un episodio Con España Y habrá comienzos De la octava temporada Pero Si este es el final De la serie Quería daros las gracias A todos Ha sido una serie Increíble Yo no sabría deciros Si el mejor modo de carrera Que hemos hecho Con el Real Madrid Probablemente Está en ese debate Está en ese debate Y de verdad Es que ha sido espectacular Y esta última temporada Es que me parece un cierre Perfecto No sé si va a ser el cierre Lo digo No lo sé Tengo que reflexionar Tengo que Tengo que ver Tengo que ver cosas Pero si este es el final No puede haber uno mejor No puede haber uno mejor No puede haber uno mejor Gracias Por haberme acompañado Todo este tiempo Gracias por ver este vídeo Si estáis todavía en este punto Y Nos vemos Con más contenido En el canal Seguirá viendo contenido Si no es el Madrid Habrá otra cosa Si no es el Madrid Habrá otra cosa Pero esta serie Es Ha sido Hasta este momento Es Y aunque acabe aquí Será Porque quedará aquí En Youtube Siempre Increíble Serenca Chicos Gracias Y adiós